Córdoba se sumó ayer a la celebración del Día Internacional de la Comunidad Gitana con un acto celebrado junto al río Guadalquivir y cargado de reivindicaciones. Y es que a día de hoy aún perviven en nuestra sociedad prejuicios y estigmas. La principal de las luchas este año del colectivo es acabar con el término trapucero en la definición que la Real Academia de la Lengua Española hace de la palabra gitano. Otras voces se han alzado también para recordar que ellos sufren los mismos problemas que el resto, solo que más acuciados por pertenecer a esta etnia. Este año se ha hecho especial hincapié en el papel de la mujer gitana. Y centrada en la mujer gitana sobre todo en esa capacidad, en ese motor de cambio, en esa influencia, en esa posibilidad, en ese gran momento que puede tener la mujer gitana en cualquier cambio y sobre todo en cualquier mejora de la cultura gitana y no quepa duda de la cultura y de la sociedad en general. Pues no podemos olvidar que hablamos de la población gitana, que somos población cordobesa, en nuestro caso andaluza y española. Por su parte, el alcalde José Antonio Nieto resaltó que el objetivo del Día Internacional del Pueblo Gitano es hacer más visible la unidad y la diversidad de los gitanos de todo el mundo, así como las importantes aportaciones romaníes a la cultura universal. Nieto recordó que el 8 de abril rinde homenaje al Congreso Mundial Gitano, celebrado en Londres en 1971 y en el que se instituyó la bandera y el himno gitano y que también es una fecha para recordar la historia de este pueblo. Una raza que en la ciudad de Córdoba tiene un acervo importante y un número de personas que la integran bastante notable y que desde luego queremos hoy rendir testimonio de los aportes que a la cultura, a la convivencia, a la sociedad cordobesa han rendido desde hace mucho tiempo. La comunidad gitana también recuerda con petaladas en los ríos en muchos puntos de España que muchas de las víctimas del genocidio nazi eran de esta etnia y es que aún hoy muchos sueñan todavía con una sociedad en la que la interculturalidad se dé la mano sin miedo. Si tú quieres que yo me voy contigo, si tú quieres que yo me voy contigo, si tú...